San Miguel de Pezontes es un municipio del Departamento de La Paz. Según el censo oficial de 2007, tiene una población de 5.084 habitantes, tiene un área de 46,24 kilómetros cuadrados y la cabecera una altitud de 780 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el lago de Lopango y al sur con San Antonio de Mazal. Al oriente con San Emilio y al poniente con San Francisco, Chinameca. Dicho municipio también forma parte de la ruta panorámica. En su zona urbana, San Miguel de Pezontes se divide en los barrios El Calvario, El Tránsito, El Rosario, El Centro y El Cárdenas. En su zona rural, José, Los Cantones, San Bartolo, en los cuales se ubican los caserillos El Calvario, Los García, Los Hernández y El Copinol. Sobre las flores se ubican los caserillos, La Cumbre, La Ceiba, El Calvario, El Centro y Los Borja. En la entrada, que limita con el flanco ustrual a la laguna de Lopango, se establecieron los Tepesontes, tribu de la familia Yaqui o Pipil. En una época anterior, en varios siglos, la llegada de los españoles, los Tepesontes eran pueblos peraloquites y, por lo tanto, pueblos de pescadores. Contempla la razón lingüística, asiste al arzobispo Cortés y Larza, pues la palabra Tepesontes significa veinte y veintes de cerro, o sea, cuatrocientos cerros. Como en la antigüedad pagana, durante la era colonial, San Miguel Tepesontes fue siempre el pueblo más importante de su gemelo San Juan Tepesontes. En 1550, tenía esta población unos setecientos habitantes. En 1740, según el alcalde mayor de San Salvador, don Manuel de Galvez, Corral, San Miguel Tepesontes, albergado en la población de setenta y seis indios tributarios, o sea, unas trescientas ochenta almas. Perteneció del 12 de junio de 1824 al 22 de mayo de 1835 al departamento de San Salvador, el 22 de mayo de 1835 al 9 de marzo de 1836 al departamento de Cuscaplán, del 9 de marzo de 1836 al 19 de marzo de 1839 al Distrito Federal, del 19 de marzo de 1839 al 5 de abril de 1842 al departamento de La Paz, el 5 de abril de 1844 al 1845 al departamento de San Salvador, del 1845 al 15 de marzo de 1847 al departamento de La Paz, el 15 de marzo de 1847 al 21 de febrero de 1852 al departamento de San Salvador, y desde esta última fecha en adelante, el departamento de La Paz, creado definitivamente por ley de esa fecha. Según informes estadísticos, el 19 de mayo de 1858, San Miguel Tepesontes tenía una población de mil seiscientas dos almas. Esta población fue arruinada por los terremotos de 1879. Su área jurisdiccional se vio disminuida por la emisión de dos leyes, la del 23 de febrero de 1883, que creó con base en uno de sus cantones el municipio de Paraíso de Osorio, y la del 4 de marzo de 1889, creó el pueblo de San Emilio, con base en los cantones San Emilio, Concepción de Luz y San José de Costa Rica, que pertenecían a su compresión municipal. El 1880 tenía dos mil setecientos cuarenta habitantes, pertenece al distrito de San Pedro Mazagua, desde el 7 de abril de 1892. En la actualidad de San Miguel Tepesontes se ha desarrollado enormemente. Sus calles con pendientes y curvas son principalmente de cemento y adoquines. Sus casas, en su mayoría, parte del sistema mixto. Algunas de Bajareque, poseen un parque con un mirador que permite ver la ciudad y su preferida. Algunos monumentos a su patrono y al soldado. Para llegar a San Miguel Tepesontes, si viaja desde la capital por la autopista, a Comalapa debe desviarse por Santiago Texacuanga, y dirigirse por la carretera panorámica hasta llegar al desvío que lo lleva al centro de la vía, o abordar la ruta de buses 132 en la Terminal del Sur. En la jurisdicción de San Marcos, visite San Miguel Tepesontes. Comparta con su gente sus fiestas y tradiciones, para que todos podamos conocer un poco más de nuestro bello El Salvador. El Salvador El Salvador